Continuamos con el estudio de la sección 2 del presente curso, que tiene que ver con la bandeja de entrada del sistema de gestión documental KIPUX. Para esto vamos a ingresar al ambiente de trabajo del sistema, abrimos un navegador web que es el Mozilla Firefox, digitalizamos la dirección URL del sistema que es www.gestiondocumental.gov.es. Al desplegarse la pantalla de logueo del sistema de gestión documental KIPUX, damos clic en el botón ingresar al sistema. En la pantalla que se nos presenta ingresamos nuestros datos de usuario, es decir, nuestra cédula y nuestra clave. Una vez que hemos ingresado al ambiente de trabajo del sistema de gestión documental KIPUX, vamos en este punto a hacer un recuento de lo que ya se ha aprendido hasta el momento. Como se había mencionado, la idea o lo que busca la presente sección es que los participantes se familiaricen con la administración del menú de opciones agrupados en el título de bandeja de entrada, como ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla. En esta sección nosotros describiremos las funcionalidades de las diferentes opciones de la bandeja de entrada. Vamos a hacer un recuento de cómo es nuestro ambiente de trabajo. Habíamos dicho que la pantalla de trabajo principal del sistema KIPUX está dividida en tres secciones, en tres componentes. La parte superior, que nos muestra la información general del sistema, tenemos, y adicionalmente nos indica tres botones, el uno es firma electrónica, que lo que nos permite es verificar que un documento esté firmado electrónicamente, el botón ayuda, que nos permite descargar los manuales de uso del sistema KIPUX, y el botón salir. Tenemos la sección izquierda, que en la que agrupa todas las opciones del sistema y sus respectivas bandejas. Es aquí donde nosotros podemos ubicar la bandeja de entrada y sus respectivas opciones, que va a ser el objeto de estudio de la sección número 2. Y en la parte central, tenemos las pantallas de funcionalidad de las diferentes opciones del sistema KIPUX. Gracias.